Los dueños y abogados del Casino Foliate intentaron engañar a un juez federal para conseguir una suspensión en contra de la clausura que le impuso el municipio de Monterrey. Entrevistado ayer por reporte índigo, José Garza Gallardo, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey durante la gestión del exalcalde Adalberto Madero, rechazó haber firmado el instructivo que la defensa del Casino Foliate mostró en su juicio de amparo como permiso municipal de uso de suelo para operar un casino en la Pulga Mitras. Garza Gallardo aceptó haber autorizado durante el año que estuvo a cargo de la dependencia municipal entre cinco o seis licencias de uso de suelo a casinos, pero se desligó de la supuesta autorización al Casino Foliate. Garza Gallardo fue nombrado en octubre de 2008 como titular de esta secretaría en medio de denuncias de organismos privados por la corrupción que imperaba en esta dependencia. En el año que estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, Garza Gallardo firmó cinco licencias para que se instalaran igual número de casas de apuestas en la capital de Nuevo León. El exfuncionario municipal autorizó licencias para los dos casinos Hollywood, dos centros de apuestas Palmas y el Play City de Cumbres. El martes el municipio de Monterrey tuvo que retirar, obligado por un juez federal, los sellos de clausura impuestos al Casino Foliate. Este centro de apuestas fue uno de los días que el municipio cerró el pasado 27 de febrero durante un operativo porque carecía de uso de suelo municipal. En los permisos municipales aparecen como propietarios del Casino Foliate, Raúl y Jesús Rodríguez Quintero, además de Laura Elizabeth González Lozano. Pero la casa de apuestas fusionaba con un permiso federal a nombre de la empresa comercializadora de entretenimiento de Chihuahua S.A. de C.B., Comenchi, que obtuvo la autorización de la CEGOV gracias a una resolución judicial. El primero de marzo, Antonio Ochoa Garza, quien aparece en la página de CEGOV como dueño de la empresa Comenchi, interpuso un juicio de amparo en contra de la clausura municipal. Ese día, el juez segundo de distrito en materia administrativa en Nuevo León, Javier Rubén Lozano Martínez, concedió una suspensión provisional en base a una supuesta autorización municipal firmada por Garza Gallardo. Autorización que la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, asegura que es apócrifa y que el exfuncionario municipal niega haber firmado. El permiso que presentó la defensa del Foliate se trata de un instructivo que trae la firma de Garza Gallardo para autorizar una homologación y permitir así operar el casino en la Pulga Mitres. Sin embargo, la facultad de homologar los usos de suelos no estaba prevista todavía en la Ley de Ordenamiento Territorial vigente cuando se firmó el supuesto permiso, sino meses después que entró en vigor la nueva Ley de Desarrollo Urbano del Estado. Ayer, Sandra Pámanes, secretaria del Ayuntamiento de Monterrey, reveló que se interpuso un recurso de queja en contra de la suspensión concedida por el juez segundo. Analizamos presentar en todos los aspectos y combatir este recurso de suspensión provisional que se le otorgó a la empresa a fin de llegar a la verdad. Entonces lo vamos a combatir a través del juicio de amparo, que ellos mismos están promoviendo, y también por la vía penal. Y ahí tendríamos que evaluar también si es una instancia estatal o federal, también hacia la cual habremos de dirigir. Si alguna persona está tratando de utilizar documentación falsa o apócrita para la defensa que pueda tener sobre la acción de la autoridad municipal, me parece muy delicado y tendríamos que poner sobre la mesa cualquier situación que esté dándose.